¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tren te lleva por los paisajes que están detrás del telón, alejados de las grandes autopistas. Estamos en Harpers Ferry y hemos llegado aquí a través del tren. Es otro de los pintorescos lugares a los que uno puede llegar cogiendo el tren de Amtrak, el sistema de raíles y de trenes estadounidense. De los paisajes más industriales a los más aislados de la civilización, el tren es el mejor asiento desde donde descubrir y disfrutar las maravillas de la naturaleza de Estados Unidos. Saliendo de Nueva Orleans, cruzamos el lago Ponchatrain mientras desayunamos en el tren. De camino a Boston nos acompañaron el río Hudson y los idílicos paisajes de Rhode Island. En nuestra jornada hasta Chicago pudimos ver el lado más rural de Estados Unidos. Y al final de nuestro viaje, los pantanos nos recordaban que estábamos de nuevo en Louisiana. Viajar en tren es una vía de escape del ritmo de vida del siglo XXI. Es una sesión terapéutica en la que uno puede dejar de preocuparse por el cuándo y centrarse en el dónde. Cada parada es un posible destino, una nueva oportunidad de aprendizaje. A pesar de ser un método de transporte más lento que el avión, el viaje en tren no es sinónimo de tiempo perdido. Uno puede comer en el vagón restaurante, leer en su asiento, dormir en uno de los coches cama o incluso en algunos de los trenes estar conectado al mundo a través de internet. Las posibilidades son miles con el tren. Solo hay que dedicarle tiempo y aprender a disfrutar no solo del destino, sino también de la travesía. ¡Suscríbete al canal!